Si usted quiere dejar descansar la silla, amén, déjela un ratito ahí, amén, y gócese en esta noche. Música Música Su gloria cubrió los cielos, y la tierra ceno de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la tierra ceno de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Música 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 Del cielo, del cielo, del cielo viene bajando, del cielo, del cielo, del cielo viene bajando, hay un poder, 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 hay un poder. Que llena, que llena, que llena mi vida entera Deja que el Espíritu Santo de Dios te llene en esta noche Del cielo, del cielo, del cielo viene bajando Del cielo, del cielo, del cielo viene bajando Hay un poder, hay un poder, hay un poder Que llena, que llena, que llena mi vida entera Y a su nombre Que llena, que llena, que llena mi vida entera Hay un poder, hay un poder ¿Cuántos esperan al Señor? ¡Aleluya! Te espero Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero Porque es lo único que yo tengo Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón llevo escrito Jesús Cristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús En mi corazón llevo escrito Jesús Cristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús En mi corazón llevo escrito Jesús Cristo de Nazaret ¡Diga su nombre! ¡Así se mueva el señor! ¡Un beso con la leña! ¡Aumaria! 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 ¡Cuántos le lo ven! Arriba, 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 arriba la mano arriba, 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 arriba la mano arriba, besando, 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 aleluya Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Tu familia es libre Tu familia es libre Tu familia es libre porque Cristo me hizo libre Ay, la iglesia es libre La iglesia es libre La iglesia es libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre, ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre porque Cristo me hizo libre Tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre porque Cristo te hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, aquí está el Espíritu Santo de Dios Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre, ay, yo soy libre Ay, yo soy libre porque Cristo me hizo libre Deja que el Espíritu Santo Ministre tu vida Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Porque Cristo me hizo libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Ay, yo soy libre Porque Cristo me hizo libre que Cristo me hizo libre, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tienes poder, tiene poder, La sangre de Cristo tiene poder Ay yo soy libre, ay yo soy libre Ay yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay yo soy libre, ay yo soy libre Ay yo soy libre porque Cristo me hizo libre Tú eres libre, en el nombre de Jesús Tú eres libre porque Cristo te hizo libre Tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre porque Cristo me hizo libre Ay yo soy libre, ay yo soy libre Ay yo soy libre porque Cristo me hizo libre Ay yo soy libre, ay yo soy libre Ay yo soy libre porque Cristo me hizo libre Santo es el Señor Contemora el Espíritu de Dios Hay libertad para adorarlo Ella es libre, ella es libre Santo Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento goza, yo siento goza Yo siento la marca de Dios me da Yo siento goza, yo siento goza Yo siento la marca de Dios me da Ay, 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 aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento goza, yo siento pa' Yo siento la marca de Dios me da Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alería y gozo Con mucha alería y gozo Con mucha alería y gozo Así se alaba a Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Ay, 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 yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento la presencia de Dios Y las cadenas, y las cadenas, y las cadenas Las cadenas que tú tienes, te las puso Satan La cadena que tú tienes, te las puso Satan Y en el nombre de Jesús, te las vamos a quitar Y en el nombre de Jesús, te las vamos a quitar Ay, se rompe, se rompe Yo siento el amor que Dios me da Ven y llename de nuevo, señor Ven y llename de nuevo, ven y llename de nuevo, señor Ven y llename mi vida, ven y llename ahora Ven y llename de nuevo Señor Ven, llena mi vida, llena mi vida ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 ahora Ven y lléname de nuevo Señor Ahora, 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 ahora Ven y lléname de nuevo Señor Ven y lléname de nuevo Ahora, 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 ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme Ahora, 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 ahora Ahora, 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 bendíceme, 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 bend Ahora, ahora Y a su nombre Cuantos levantan su mano La Biblia dice Que allá en el cielo Vamos a estar todos unánime Juntos en armonía Y hay un pueblo en armonía Y hay un pueblo en armonía ¡Sí, señor! ¡Santo es el señor!